Son muchos años que pasaron sin decir te quiero, y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me pido ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robar Como pa' llegar a todo el sol que no nos gustaba Sé que hacías de mariposa, yo no me sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue a ser ladrón Como pa' llegar a todo el sol que no nos gustaba Sé que hacías de mariposa, yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos el corazón Déjame robarte el corazón, déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llegar a todo el sol que no nos gustaba Sé que hacías de mariposa, yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo tengas de así Que tú te pones seria pero ya lo lees Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estás muy junto ya tú sé que te sigues Yo sé que a ti te gusta que yo tengas de así Que tú te pones seria pero ya lo lees Sé que tú me quieres porque tú eres así Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llegar a todo el sol que no nos gustaba Sé que hacías de mariposa, yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llegar a todo el sol que no nos gustaba Sé que hacías de mariposa, yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Sé que te enamoré y tú no te vayas Sie nodo de mis amigos